Guayoceros, guayoceras, ¿cómo están? Saludos desde Puyo, ciudad de la Amazonía ecuatoriana. Soy Akanga Obiteritazi, yo soy runa de la provincia de Pastaza por parte de mi padre e italiano por parte de mi madre. Bienvenidos, bienvenidas, welcome, benvenuti, a Lichamushka, a Guayusa Política, un espacio que busca aportar con reflexión, análisis y opinión desde una perspectiva amazónica, incorporando el pensamiento político del Sumac Causai. Hoy dialogamos con una importante académica, pensadora y, para suerte mía, socióloga, así que a nivel personal va a ser muy enriquecedora esta conversación, porque yo también estoy estudiando sociología. Ella ha escrito varios libros, varios ensayos, ha dictado varias conferencias, se especializa mucho en el tema de la colonialidad, neocolonialismos, el tema de cultura, identidad, y fue también ministra de Cultura. Ella es Erika Silva Charvet, es un gran honor y un gusto para nosotros contar con ella en esta Guayusa Opina de este día miércoles. Sí, Erika, ¿cómo está? Muy buenas noches. Muy buenas noches. Muy buenas noches, Akangau. Muchas gracias por invitarme y ponerme en contacto con los amigos guayusas, amigos y amigas guayusas que tú estás saludando con tanto entusiasmo. Y a los compañeros y compañeras y hermanos amazónicos y hermanas amazónicas, también muy buenas noches. Un gusto estar aquí. Muchas gracias, Erika. Realmente también para nosotros es un gusto. Un gusto. Antes de empezar, digamos, a hablar de lo duro, ¿cómo está usted en este confinamiento, en esta conjuntura de pandemia, en esta conjuntura política? ¿Cómo le ha sentado el confinamiento en general? Bueno, ha sido una experiencia porque estoy en el confinamiento, pero estoy trabajando, ¿no? Estamos en clases en la universidad de Central, soy profesora, estamos en clases virtuales. Ha sido toda una experiencia de adaptarse al mundo virtual, al mundo digital, preparar clases, aprender cómo hacer las aulas, comunicarse con los y las estudiantes es duro porque, bueno, estás detrás de una computadora y no sabes cómo estarán ellos y ellas, ¿no? Entonces, pues es difícil, en todo caso, este, adaptando. Uno tiene que aprender a adaptarse y sobre todo cuidarse en este momento, ¿no? Porque la verdad es que es un momento duro, no sabemos cómo está en realidad la salud en el Ecuador. Las cifras, las cifras son falsas por lo que se ven, ¿no? Son falsas, las cifras no son veraces y entonces no sabemos realmente cuál es la magnitud del contagio, la magnitud de los muertos y, en fin, ¿no? Las decisiones que toma el gobierno son sin una base científica, sin datos. Entonces, realmente, por eso hay que tomar precauciones, ¿no? Así es, bueno, creo que no solo en términos de la pandemia, sino que el gobierno tiene un secretismo, está manejando el secretismo de Estado, ¿no? Como política en torno a muchísimos, a muchísimos temas, ¿no? Usted, yo un saludo muy especial acá a los amigos y a los guayuceros y a las guayuceras de la Amazonía. La Amazonía no es ajena para usted, ¿no? Usted ha estudiado, o sea, quiere decir, ha estudiado la Amazonía, ha investigado, ya hablaremos un poco sobre eso, pero cuéntenos un rato sobre su paso por aquí en la Amazonía como socióloga, como politóloga, ¿cuál ha sido su experiencia? Bueno, yo estuve en la Amazonía en el año, me parece que 2002, 2003, estuve haciendo una consultoría para una ONG y justamente hice un pequeño trabajo de sistematización de la experiencia de la OPIP, ¿no? Entonces, conocí, por ejemplo, el modelo de manejo de recursos naturales, de los quichuas del pastaza, ¿no? Que fue para mí un descubrimiento muy inspirador. Ahí justamente está todo el modelo de manejo basado en el suma causa, ¿no? Entonces, para mí fue un descubrimiento, no había conocido yo esto y pensar que esto fue hecho por los propios intelectuales quichuas del pastaza, para mí fue una maravilla, porque es un trabajo realmente extraordinario el que ellos hicieron, ¿no? Y evidentemente ese trabajo que se hizo, ese equipo de la OPIP, fue una de las bases metodológicas, teóricas, para comprender cómo estaba el manejo del territorio quichuas del pastaza. Entonces, lamentablemente no pude ir hacia el Curará y a Sarayacu, que quería ir, pues no me iban a llevar allá en una avioneta, pero el clima no permitió. Y entonces, eso quedó como una espinita ahí clavada, no haber podido ir por allá, por esos territorios hermosos, ¿no? Bueno, sí, el clima aquí en Puyo es bastante, no es muy generoso a veces, y peor cuando uno está con ganas de visitar las comunidades indígenas, ¿no? De los runas, de los sarayacurrunas, del Curará y por allá, que además es una zona lindísima, yo la conozco. Pero bueno, vamos a hablar un poco sobre su experiencia aquí. ¿Qué le parece si ya tomamos Wayusa y entramos a lo que hemos venido a conversar aquí, que es justamente el tema del racismo en el discurso político ecuatoriano, ¿no? Y yo leí un artículo suyo en Ruta Crítica, y bueno, dije, bueno, tengo que conversar con ella, tengo que dialogar con ella, porque realmente es algo urgente, ¿no? Es algo que nos atañe, digamos, que atañe a toda la sociedad ecuatoriana, ¿no? Porque además, a veces este tema del racismo provoca cierta incomodidad aquí en la sociedad ecuatoriana, porque siempre tenemos, ¿no? El pero después de que una persona dice, yo no soy racista, pero, lo acompaña con eso, e inmediatamente se derrumba, digamos, toda la sentencia anterior, ¿no? Entonces, creo que no hay dónde perderse cuando decimos que la sociedad ecuatoriana es racista, ¿no? Porque eso se refleja en el Estado, en sus instituciones, es visible en la cultura, es visible en los espacios, en la vida cotidiana, en el lenguaje cotidiano, y también en el lenguaje político, ¿no? Quizá el racismo es un sentido común que permite que se perpetúe el dominio hegemónico colonial en nuestras sociedades, ¿cómo podemos explicar el racismo en Ecuador para ir, digamos, metiéndonos más a profundidad en este tema? Bueno, como tú mismo señalas, pues, el racismo es un fenómeno estructural, ¿no? Es un fenómeno estructural porque, digamos, fija la condición y la posición de inferioridad en términos del acceso, de igualdad y oportunidades de las grandes masas indígenas, afrodescendientes, montubias, cholas, en este país, ¿no? Entonces, por ese lado, es un racismo estructural, está fijado por una historia estructural, un modo de vida económico que se ha ido estructurando desde la época colonial, ¿no? Pero, por otro lado, tenemos un racismo también que se instala, que es la herencia que viene de las superestructuras coloniales, de la mentalidad, de las ideologías, de la cosmovisión, ¿no es cierto? Que está instalado en el imaginario, que está instalado en las actitudes, que estimula y genera, digamos, predisposiciones, costumbres, comportamientos de las personas, ¿no? Ahora, yo creo que en el mundo actual ha habido una activación, una reemergencia del racismo, del racismo en el discurso político, ¿no? Que se da en el marco de una disputa de modelos, ¿sí? De una disputa de modelos económicos, de modelos políticos, de modelos culturales, ideológicos, ¿no? Que es la disputa entre el dominio del gran capital monopólico, del capital financiero, ¿no? Sobre el mundo, sobre todo sobre las regiones del tercer mundo, nuestras regiones, ¿no? El sur. Y, por otro lado, la lucha dentro de esos mismos países del norte y de nuestra región, de modelos alternativos, de nuevos modelos, ¿no? Que rompan con ese dominio, ¿no? Entonces, y además, digamos, esa disputa de modelos también tiene cómplices criollos, que son las burguesías oligárquicas dentro de nuestros países, pues que también desarrollan discursos, digamos, basados en esta jerarquía, ¿no? De superioridad, de inferioridad, basada en la racialización de determinadas poblaciones, ¿no es cierto? Entonces, en ese sentido, pues, por ejemplo, vemos esta activación del racismo en el discurso político, pero abierto en el caso de Bolivia, ¿no? En el caso de Bolivia vemos que ese patrón, ¿no? Ese patrón colonial, esa colonialidad, es una colonialidad enraizada, el momento en que, digamos, se modifica la relación de poder, ¿no? Por parte de las poblaciones indígenas movilizadas que acceden al poder del Estado, ¿no? Y que cambian esa relación de poder en el que siempre estuvieron, digamos, en una posición de superioridad los blancos y hasta los blancos mestizos, incluso de la clase media tradicional, como hablan los bolivianos, ¿no? Que se lanzan con ese discurso de odio, de rechazo, de desprecio, de querer exterminar y eliminar al otro de la manera no solamente discursiva, sino a través de la violencia física, de los incendios, de las casas, es decir, la búsqueda del exterminio absoluto, ¿no? Entonces, ese discurso racista es el discurso del odio, que es uno de los contenidos que tiene esta confrontación ideológica, ¿no? Porque en esta confrontación de modelos, ¿no? Se da en un clima intelectual y moral que justamente genera ese tipo de discursos, ¿no? Ese tipo de discursos que tienen matrices ideológicas muy confrontacionales, ¿no? Entre esas, digamos, el discurso del odio, ¿no? Entonces, ese discurso del odio está renaciendo en las sociedades y ese odio puede tener, digamos, estar fijando ciertos marcadores o estar priorizando ciertos marcadores, ¿no? Marcadores étnico-culturales. En el caso de Bolivia, por ejemplo, ¿no? El odio al indio es un eje en el discurso político. El racismo, ¿sí? Es un eje del discurso político. El odio a los migrantes, ¿no? En el caso de Trump, por ejemplo, ¿no? El odio a los migrantes. En el caso de Brasil, por ejemplo, el odio a los indios, a la población GLBTI, ¿no? A las mujeres, ¿no? Es decir, es un discurso de odio. Yo pienso que ese es el contenido, digamos, que está detrás del discurso político racista. En el Ecuador, ¿qué podemos ver? En el Ecuador, ¿qué vemos? ¿No? En el Ecuador vemos que ese discurso racista ha estado presente esporádicamente, de manera explícita, ¿sí? Por ejemplo, si recordamos lo que dijo Lazo, por ejemplo, cuando estábamos en la campaña presidencial en el 2017, se lanzó contra unos espectadores en un partido de fútbol afrodescendientes y les hicieron sentir inferiores, diciéndoles que no podían estar en un palco porque no tenían recursos y que deben ser delincuentes, ¿no? Luego, también, en el caso de Carlos Viteri, ofendido a sido asambleísta por otro asambleísta que le trató minatoriamente, ¿no? Vemos, en el caso de Cintia Viteri, que sacaron, digamos, su racismo, su desprecio, ¿no? Estableciendo, digamos, como diciendo, el espacio regional de Guayaquil no debe ser contaminado por los indios, ¿no es cierto? Y marcaron una frontera regional y étnica en Guayaquil como un espacio de los patricios, ¿no es cierto? Como un espacio que no debe ser contaminado por los indios serranos que están en el páramo. Incluso ellos tienen un espacio, una visión del espacio del territorio segregado al páramo, ¿no es cierto? Un sentido de espacial segregacionista, digamos, ¿no? Y, por otro lado, también hace poco, nada menos que la presidenta del Consejo de Educación Superior se refirió a un asambleísta, ¿sí? En un tono despectivo, ¿sí? Diciéndole, refiriéndose al color de su piel y asociando el color de la piel a la piel. Discriminando, haciendo un trato diferenciado a una persona por el color de la piel, ¿no? Nada menos que una doctora en igualdad y diversidad, etcétera, ¿no? Entonces, ¿qué vemos en el caso del Ecuador? Que ese racismo está presente, está latente más que nada, pero no tiene la expresión que tiene en Bolivia, por ejemplo, ¿no? No es un racismo que se expresa explícitamente a través de una violencia verbal como la que se expresa a través de la presidenta de Bolivia, a través del ministro de gobierno de Bolivia, a través de la clase media tradicional que sale a las calles e insulta a las cholitas, ¿no? No. Entonces, en ese sentido, pues, en este caso, el racismo en el Ecuador es más soterrado, el racismo en el Ecuador es oculto, el racismo en el Ecuador se lo practica, se lo practica a nivel inconsciente, inclusive, porque la gente no se da cuenta de que es racista a través de las burlas, a través de la, digamos, de la, ¿cómo te digo?, el clorización, ¿no es cierto? Sí, sí. Está aplicando, está practicando el racismo a través de la broma, de una broma hiriente, del sarcasmo, ¿sí? Es decir, hay formas muy sutiles de expresión del racismo que la gente, que, digamos, los propios practicantes, los propios emisores de esos discursos no se dan cuenta, ¿no?, pero que, que hieren, ¿no? Digamos, en ese sentido, pues, es, está presente, pero al mismo tiempo no es explícito. Y creo yo, me atrevería a pensar que no es explícito y no se ha hecho explícito en los últimos años. Porque, digamos, ha ido reemplazando el odio político, ¿no?, un odio como un marcador político. ¿Dónde, dónde está centrado el discurso del odio? Porque no es que no existe un discurso del odio aquí en el Ecuador. Existe un discurso del odio, sí, un discurso político del odio, que es un discurso que está, que está orientado a quienes han desafiado el poder político de las clases dominantes, ¿sí? Y eso, ese discurso del odio está focalizado en lo que la derecha llama el correísmo, ¿no? Entre comillas le pongo yo, ¿no? Este, es decir, es un discurso focalizado, es un discurso asimismo de desprecio, de rechazo, de odio intenso, de un sentimiento negativo intenso orientado a la aniquilación, ¿sí? Al querer desaparecer a ese adversario, ¿no? Que está asociado con lo peor, con el mal, ¿no? Entonces, eso creo yo que, y es porque efectivamente esa es una fuerza que ha desafiado las relaciones de poder. Si esa fuerza que hubiese desafiado las relaciones de poder, tendría un marco étnico, diferenciado, fuera, digamos, indígena, descendiente, que tenga la seguridad que estaría asociada, estaría, digamos, el racismo tan abierto y tan explícito como lo está en Bolivia, ¿no? Porque esta es una sociedad racista, sino que es una sociedad racista solapada. Y el racismo hasta cierto punto aquí, por el momento, es políticamente incorrecto, digamos, ¿no? Cuando Nebot dijo lo del páramo, ¿sí? Hubo una sanción social, ¿sí? Tuvo que pedir disculpas. La Conaye reclamó, ¿no? Y no hubo piedad para Nebot. Los medios de comunicación publicaron todo esto y él no pudo eludir, ¿no es cierto?, este malestar, este mal posicionamiento que tuvo, a tal punto que muchos dijeron, bueno, señor, usted, la Conaye mismo le dijo, usted nunca ganará las elecciones, nunca podrá entrar a nuestras comunidades de candidato. Entonces, no es un discurso políticamente correcto, ¿sí? Y no es políticamente correcto porque algo, ¿no? O sea, digamos, la dirigencia indígena en los últimos años ha establecido pactos, ¿sí?, con el gobierno de Moreno, ¿no? Y entonces, más bien son aliados, fueron aliados o son aliados todavía, ¿no? En términos de todo este proceso de recomposición de fuerzas que impulsa el gobierno de Moreno en la lucha contra la Revolución Ciudadana. Ahora, pues, entre varias cosas importantes que mencionó que lo vamos a ir desglosando en esta conversación, quiero primero quedarme con el tema del racismo como discurso de odio, ¿no? Porque existe también discurso de odio hacia la comunidad GLBTI, hacia los migrantes, quiero decir, y no solo los migrantes, y poniendo de ejemplo a Trump, porque pareciera que solo con Trump se ha exacerbado ese odio, ese racismo contra los migrantes latinoamericanos en su mayoría, pero también hay el racismo contra los hindúes, hay el racismo contra los árabes, hay mucho, hay el racismo contra todo el mundo en Estados Unidos, yo sé, porque yo vivía ahí. Pero aquí en Ecuador también existe, obviamente, el racismo contra los venezolanos, contra, como dicen aquí, ¿no?, continuamente contra el colombiano, el venezolano, el cubano, cuando dicen chuta, ahora hay puro venezolano, ahora hay puro cubano en los buses, vendiendo, lo que sea. Pero quizá, se podría decir quizá que existe, ¿no?, un consenso entre una clase hegemónica, una clase dominante, y la dominada, a ciertos discursos de odio, es decir, racistas, ¿no?, a lo que me refiero es que quizá por los tiempos, digamos, como ejemplo, yo pongo esto como ejemplo y quiero ser cuidadoso en eso, por ejemplo, el feminismo ha venido ganando mucho terreno, tanto aquí en Ecuador, como en Chile, como en Argentina, que se ve bastante, no digo que antes no existía, pero ahora como parece que están más presentes, ¿no? Y entonces, tiene una sanción social y también institucional un discurso de odio contra ese movimiento feminista o quizá también contra un movimiento de los derechos de los GLBTI, ¿no? Pero quizá siempre el racismo en ese consenso parece que se puede pasar por alto, ¿no? Quiero decir, hubo la sanción social del movimiento indígena hacia Nebot, pero y aquí es donde entra mi crítica, ¿no? ¿Por qué? Porque no es que solo Nebot piensa así, no es que solo, quizá solo una clase, una élite guayaquileña piensa así, sino también, creo, parece que sería un común denominador también, inclusive en la clase media, la clase media o la sociedad, creo que somos una sociedad muy arribista, ¿no? Entonces, ¿cree usted que existe, digamos, ese consenso invisible de los dominados y los dominantes? Bueno, yo hice un estudio, un libro hace poco tiempo, lamentablemente, ese libro no ha circulado mayormente porque fue publicado por una institución y la institución ni siquiera lo ha colgado en la página web de ella, ¿no? no, está, realmente está, está, está en la gaveta, de la gaveta de los, está arrumado por algún lado mi libro, ¿no? Se llama Colonialidad del Poder y Educación Superior, ¿no? Es un libro que estudia el fenómeno del racismo y la discriminación racial en las universidades ecuatorianas, ¿no? Y también la discriminación de género, ¿no? Y, claro, lo que, lo que ahí se muestra efectivamente es que, digamos, a nivel de, de la, de la universidad, ¿no es cierto? Este, y de la, de las prácticas y de los conceptos que circulan en las universidades, no, hay una, hay prácticas, digamos, que tienen interiorizado ese racismo, pero no es un racismo que es reconocido, ¿no? Es decir, la gente niega que es racista, ¿no? Pero en su práctica, en sus discursos, en sus relaciones con el otro, expresa esa discriminación, esa, esa jerarquía, digamos, ese, ese sentimiento, ese sentido de superioridad, lo expresa en forma, en formas incluso, ya te digo, no conscientes, verbaliza cuestiones que expresan un racismo, ya, un racismo interiorizado, ya naturalizado, normalizado, como parte de la manera de pensar de las personas en la vida cotidiana, ¿no? Y por otro lado, no se ven como políticas dentro de la institución, de las instituciones, fueron nueve instituciones, nueve instituciones de educación superior, no se ven políticas que combatan eso, ¿sí? A través, por ejemplo, del fomento de la interculturalidad, de la, de la lucha contra la discriminación racial, este, no, no existe eso, no existe un, una, como te digo, una conciencia política dentro de la institución y dentro de las autoridades para justamente darse cuenta de que ese es un problema que hay que, que hay que enfrentar y que hay que combatir, ¿no? Entonces, hay, hay docentes que practican abiertamente un racismo en clase, ¿sí? Y hay estudiantes que lo tienen que soportar, este, estudiantes que establecen relaciones, digamos, discriminatorias con sus compañeros y compañeras en formas, por ejemplo, la burla, el chiste, ¿no? La, la futbolización de los afrodescendientes, ¿no? La, la, el desprecio a la vestimenta, etcétera, etcétera, ¿no? Múltiples discriminaciones por determinados marcadores étnico-culturales, la forma de hablar, la forma de comer, es decir, son, son, prácticas en la vida cotidiana que, sin embargo, no, están incorporadas, naturalizadas en los comportamientos, en las actitudes y en las mentalidades. Entonces, no es algo, digamos, no es algo, ¿cómo te digo? Estrepitoso, ¿no? Sino que es más bien algo que se va dando de manera naturalizada, normalizada en la vida cotidiana y que no, y que no genera, digamos, estallidos, no genera escándalos, no genera, eh, grandes asombros, ¿no? Sino que es algo que está como interiorizado. Entonces, evidentemente que, que claro que, que, que existe una especie de, de, ¿cómo te digo? Primero, digamos, una negación en términos de que se considera eso como algo atrasado como un, un concepto que, que no se debe, que no debe existir en la sociedad. Es decir, socialmente es mal visto que alguien se diga yo soy racista, ¿sí? Nadie va a admitir eso. En las encuestas sobre racismo, el 80% dice que no es racista, ¿sí? Pero, pero digamos, siempre dice que el 60% es racista. Es decir, yo no soy racista pero la mayoría de la población es racista. ¿No? Tú te salvas pero el resto es. Entonces, tú percibes que el otro es racista pero tú quieres salvarte de eso. ¿No? El problema es que esa es una estructura mental que está absolutamente interiorizada en la subjetividad que ha sido, que ha sido, digamos, ¿cómo te digo? Interiorizada desde que eres niño o niña en el seno de tu familia, en la escuela, en el colegio, llegas a la universidad y sigues practicando, escuchas de los profesores y profesoras, pasas, vas en la calle, encuentras, te subes al bus, en fin, es toda una experiencia social histórica que viene de atrás. Entonces, realmente se necesita una conciencia política, una política pública, no solamente la política pública sino fomentar en las instituciones para luchar, ¿no es cierto? Y combatir, ¿cómo haces? Porque está también en el seno de las familias eso, ¿no? Entonces, evidentemente que efectivamente esta es una sociedad discriminatoria, ¿no? Y, pero el problema es que hay una, hay un silencio sobre esa realidad que es una realidad que se oculta, ¿sí? Que por lo tanto, pues, tú ves, ¿no? Que el discurso político no explica cuando esta señora Vélez dijo lo que dijo sobre este presidente de una comisión, de la Comisión de Educación de la Asamblea Nacional, se armó, pero, ¿cómo se llama? Se armó un verdadero escándalo, ¿no? A la señora esta le lincharon en las redes sociales, el defensor del pueblo se pronunció, dijo, que ella tenía que pedir disculpas, es decir, yo hubiera renunciado al cargo, yo no sé cómo ella se aguantó. Toda una presidenta de un consejo de educación superior con un doctorado en desigualdades e interculturalidad que diga semejante cosa, que expresa un racismo profundo, ¿no? Es decir, ¿cómo puede una persona así estar frente al sistema de educación superior de un país que se diga democrático, que se diga que está luchando por la equidad, por la igualdad? No, pues, ¿y cómo es posible que el presidente no le pidió la renuncia? O el consejo de educación superior, ¿por qué no le pidieron la renuncia? Es decir, si es un consejo que se respete y que quiera dar un ejemplo a las universidades, tenía que pedirle la renuncia y ella misma era de que renuncie, ¿no? Con un poquito de sentido común, ¿no? pero fíjate si armó un escándalo porque ese tipo de expresiones no son políticamente correctas, aunque sean practicadas en la vida cotidiana dentro de las familias y en la intimidad del hogar, ¿me entiendes? O sea, hay una doble moral ahí. Existe, tomando ese ejemplo que usted nos da, ¿no? Existe, creo yo, también, creo yo, una hipocresía social, se puede decir, ¿por qué? Porque yo creo también que la sentencia social, ¿no? A Nebot, cuando dijo lo que dijo, a esta señora del CES, ¿no? Tal vez la sentencia social pasa por el cargo que ocupa o la distinción pública. Sí, sí. Antes que, digamos, por la expresión en sí, no sé si me explico, porque la expresión de esa señora o la expresión de Nebot son cotidianas, o sea, son comunes, pero como lo dijo alguien que está en un lugar específico, ejerciendo una función específica, entonces, es por eso que es inadmisible, porque si no, yo, porque si no existe en el lenguaje cotidiano también que esa discriminación, ese racismo, ¿no? Claro, ahí hay una doble moral, ¿no? Hay una doble moral, pero, ¿qué es lo que expresa eso? Son los sectores más conscientes los que saltan, ¿no? no creo que sean los sectores más conservadores, más tradicionales, más reaccionarios, los que están de acuerdo en que existen seres inferiores en la sociedad porque tienen una condición y posición étnica diferente, ¿no? Es decir, no son los sectores más atrasados, son los sectores más conscientes, son los sectores más democráticos, son los sectores que exigen que la autoridad sea consistente con lo que el Estado es, ¿sí? El Estado se define como un Estado constitucional de derechos y justicia, un Estado constitucional de derechos y justicia, no puede tener esa clase de autoridades, ¿sí lo explico? Es decir, demandas, demandas que, por ejemplo, respeten los derechos de los pueblos indígenas, que por lo menos se enteren que existe el artículo 169 del convenio de la Organización de Naciones Unidas que establece los derechos de los pueblos indígenas, etcétera, y que reconoce las culturas y demás, ¿no? Y que lean la Constitución y que practiquen la Constitución, es su obligación, es su deber, no puedes tener esa clase de autoridades, es decir, tienes que tener autoridades consistentes con esta definición de lo que es el Estado, pero eso, digamos, es la gente más educada, la gente más políticamente consciente, la gente más democrática, la gente más intercultural, este, esas, 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 digamos, esas, esas reclamos de dónde nacieron, no nacieron de los sectores conservadores de la derecha, ¿no? Nacen, aun cuando, aun cuando, ¿no es cierto?, tampoco a ellos les gusta, ¿no es cierto?, ver ese tipo de, digamos, expresiones que te digo, no son, pues, expresiones que son vistas, porque, vistas políticamente correctas, porque se supone que la autoridad, la autoridad debe expresar, está, está, digamos, está representando lo que uno, lo que él, expresa un modelo, ¿entiendes?, un modelo de conducta, aunque en este país ahora, obviamente, eso no existe, tenemos, tenemos, tenemos autoridades que realmente no, no nos representan, que no expresan ningún modelo de conducta, no, 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 pues, porque, ¿qué modelo de conducta puede expresar un presidente que no se sabe ni dónde está metido, ¿no es cierto?, entonces, obviamente, es como que un profesor nunca va a dar clases, ¿no?, imagínate tú eso. Ahora, ahora, y, hablando de las autoridades que no nos representan, ¿no?, y también usted ya mencionó esto, hablemos solo un momento de octubre, ¿no?, octubre fue una muestra fehaciente, el racismo es parte del mundo cotidiano de Ecuador, las élites vieron amenazada su hegemonía, cada que hay un levantamiento, el racismo que subyace constantemente en nuestra sociedad resurge de una manera salvaje, de una manera violenta, desde el Estado, ¿no?, como lo vimos en octubre, y también desde las élites hegemónicas, esas oligarquías atrasadas y cavernarias, ¿no?, se volvió a evidenciar también un discurso político racista que, ojo, no es mediatizado en los medios de comunicación tradicionales, sino a través de las redes sociales, hubo muchos insultos en contra de Leonidas Giza y un montón de dirigentes indígenas, no, por ser indígenas, o sea, por ser indios, ¿no?, y después de tanto tiempo, de tantos estudios, de análisis, tenemos una constitución vanguardista desde mi punto de vista, ¿qué evita que se rompa esta cadena? ¿Cómo reflexionas? ¿Qué evita eso? No, no te entiendo muy bien la pregunta, ¿cómo? ¿Qué evita que se rompa qué cadena? Esta cadena, digamos, de ese resurgimiento racista, ¿no?, violento, como pasó en octubre, en el 92 fue lo mismo, en el 90 fue lo mismo, es decir, resurgen, digamos, estas oligarquías, ¿no?, que ven amenazadas su dominio sobre la sociedad, ¿no?, esta racialización de la sociedad, ¿cómo romper esa cadena? ¿Cómo romper toda una herencia colonial, ¿no?, es decir, primeramente, la presencia indígena es muy importante, ¿no?, es decir, a mí me da mucha pena cómo la Conaye, por ejemplo, ha perdido, ha perdido la Conaye, no solo la Conaye, sino Pachacuti, ¿no?, ha perdido esa fuerza que tuvo en los años 90, ¿no?, y ya no es más el referente estratégico que fue, ¿no?, fue en los años 90, constituyó un referente estratégico, constituyó un norte estratégico, la Conaye y Pachacuti, ¿no?, lamentablemente, yo pienso que fue muy importante la presencia política de, de los indígenas, ¿sí?, fue muy importante esa presencia, esa, esa voz para decir aquí estamos, ¿sí?, y nosotros tenemos nuestra propuesta para todo el Ecuador, porque la propuesta de un Estado plurinacional e intercultural no es solo para, para una población indígena, es para todo el Ecuador, ¿no?, para todo el Ecuador y los ecuatorianos y ecuatorianas, ¿no?, lamentablemente, pues yo veo que esa propuesta ha ido, ha ido, digamos, devolucionando o involucionando hacia, no sé, unas visiones más corporativas, ¿no?, del Estado, o sea, ocupemos ciertos, ciertos espacios, así como, qué sé yo, los partidos políticos pueden ocupar espacios o las cámaras de la producción pueden ocupar espacios, entonces nosotros también ocupamos espacios, ¿no?, eso es un Estado corporativizado, no es un Estado plurinacional, entonces yo sí creo que es muy importante para romper eso, ese patrón de poder colonial que todavía persiste, la colonialidad del poder, ¿no?, ¿cierto?, necesitamos, se necesita una presencia soberana, una presencia fuerte, estratégica de la población indígena indígena y una alianza de esa población indígena con sectores progresistas, con sectores populares, ¿no es cierto?, como los sectores mestizos, que tenemos sangre indígena, Dios mío, este país, ¿no?, ¿de dónde nacimos los mestizos, pues?, ¿no?, nacimos de nuestros ancestros indígenas que están ocultos en la memoria de nuestras familias, porque eso es lo que sucede con el mestizaje en general, tú felizmente tienes una conciencia de tu origen quichua, de tu origen runa, pero la mayoría de la población mestiza que heredó, que tiene sus ancestros runas, ¿sí?, olvidó en el proceso sus familias que cambiaron de apellidos, ocultaron sus ancestros, y esa es la realidad del mestizaje ecuatoriano, ¿sí?, esa es la realidad, pero, por ejemplo, yo tengo muchísimos estudiantes, muchísimos estudiantes, que tú les ves mestizos, tienen apellidos indígenas, algunos de padre y madre, ¿cómo se definen ellos y ellas?, mestizos, ¿sí?, ¿no?, pero, ¿dónde están? Sus raíces son, son, son quichuas, ahí están, ¿sí?, tal vez ya no hablan la lengua, tal vez se olvidaron de su cultura, o practican la cultura, o fragmentos de esa cultura, o toda la cultura, pero la ocultan, como tú sabes, ¿no? Una profesora de la Politécnica narraba que un estudiante indígena de la Politécnica Nacional, y en la Politécnica Nacional decía que se contaban con los dedos de la mano los indígenas y afrodescendientes, decía que el estudiante, pues, pasó todos los años con muy buenas notas, ¿no? Y, y todo, él como, como un cualquier estudiante mestizo, ¿ya? Pasó durante los, todo el tiempo que estuvo estudiando, ¿no? Y el día que se graduó apareció vestido de indígena, esa era su vestimenta propia, pero durante los cuatro o cinco años, no sé, pasó sin la vestimenta, ¿cuál fue el objetivo de no haberse puesto la vestimenta seguramente para evitar la discriminación, para evitar el racismo dentro de las aulas universitarias. Entonces, esa es una realidad, entonces, necesitamos una potente presencia indígena, pero que, 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 que digamos, sea una potente fuerza del campo popular, no sea una potente base social de las oligarquías, ¿no? No puede ser así, porque eso es irse contra, contra la, la lógica histórica, contra la verdad histórica, contra los intereses de su propio pueblo, necesitamos de esa fuerza política del movimiento indígena, del lado del campo popular, ¿no? Para que empuje estos procesos también de, de colonia, de, de decolonización, porque hoy estamos en una coyuntura histórica de recolonización, ¿no? O sea, en este, en esta disputa de poderes en el mundo, nuestro continente se convierte en un continente y a ser recolonizado por el imperialismo, en el marco de los procesos progresistas que hemos dado, hemos dado batallas por la descolonización, ¿no? Y ahora, pues, se aprestan a, a recolon, están recolonizándonos, en ese contexto, ¿no? De la recolonización que usted menciona y que bueno que lo menciona, y me gustaría entrar un poco en el tema del suma causa y que es algo que usted conoce, no es ajena a su conocimiento académico, teórico, ¿no? Porque la construcción, además del suma causa, justamente supuso una visión distinta de la política, ¿no? Del discurso político, de desarrollo sostenible, sustentable, nueva forma de tejido social vinculado al territorio como parte de la vida, ¿no? Porque usted sabe muy bien que sin suma caipa, ¿no? No existe el suma causa y viceversa, ¿no? Esa visión entró con fuerza en el debate político en el 90, a principios de los 2000, y con eso se volvía a proponer el estado plurinacional, pero esos planes de vida fueron ignorados y vaciados de contenido, ¿no? Incluso también en la academia, no solo en el discurso político, ¿no? Lo redujeron a algo folclórico, ¿no? Eso es algo, digamos, una crítica mía también al proceso progresista de los años de la Revolución Ciudadana es que hubo, desde mi punto de vista, hubo una especie de vaciamiento de contenido, tanto en la política como en la academia, y eso también, desde mi punto de vista, es una especie de racismo, ¿no? Porque no toman en cuenta un plan integral, ¿no? Que como usted dijo, el modelo de estado plurinacional que presentaron los pueblos originarios de la Amazonía, en este caso, no fue solo para ellos, fue para pensar una nueva noción de estado, de toda la sociedad. ¿Cuál es su visión al respecto, digamos, ya que habló de decolonizar, ¿no? En suma causa ayuda a eso. ¿Cuál es su visión? Claro. Yo pienso que esa es la gran utopía, ¿no? Ese es el referente utópico de nuestro proceso propio de cambio, de transformación, de revolución. O sea, ahí está nuestro referente. Ahí está nuestra utopía, ¿sí? Obviamente que esa es una construcción que tuvo, digamos, nació de los pueblos originarios, ¿sí? Bueno, se reconoce que en general los pueblos originarios plantean esa relación armónica, ¿no? Entre el ser humano y la naturaleza, ¿no? Que además es una relación sagrada que incorpora lo espiritual y lo material, ¿no? También los pueblos afrodescendientes tienen esa visión, ¿no? Esa visión, digamos, de relación del ser humano con la naturaleza y que también está involucrando lo sagrado, ¿sí? Este, que obviamente en el mundo capitalista, en el mundo moderno, más bien hay una ruptura, pues, ¿no? Porque es la dimensión de lo lógico-racional, ¿no? La que orienta la relación con el mundo y con la naturaleza, ¿cierto? Pero pienso yo que esa es nuestra base, nuestra base, nuestra utopía propia que tiene que articularse con otras utopías, ¿no es cierto? Del mundo, de la sociedad, etcétera. Obviamente esto requiere de una enorme comprensión, ¿no? No, no, en el Ecuador yo tengo que hacer, que referirme justamente y aceptar que ese es un enorme límite que tuvo, que tuvo la revolución ciudadana, el proceso de la revolución ciudadana, es que el límite fue que no hubo una comprensión de la cultura. Yo fui ministra de cultura, ¿sí? Y, pues, debo reconocer, ¿no es cierto? Que el límite que tuvo el gobierno es que no tuvo claro el problema de la cultura en su gran complejidad, ¿no? La cultura no es solo arte, no es solo bellas artes, la cultura es algo más profundo, ¿no es cierto? Y, este, involucra, además, no es algo que involucre a un ministerio, involucra a un proyecto político. La cultura debe estar involucrada en todo, porque, mira, Cuba es un ejemplo, ¿no? La revolución cubana puso en el centro del proceso a la cultura, ¿no? Y esa revolución no hubiera sobrevivido sin haber puesto en el centro de la reflexión a la cultura. Solo que, claro, ellos tienen otra rehabilidad, nosotros tenemos otra, ¿no? Entonces, sí es un problema ese, nosotros no logramos profundizar, nosotros no logramos comprender eso, pero también creo yo que eso no depende solo de un gobierno que tiene características mestizas, ¿sí? Y yo pienso que ahí está justamente la voz de los pueblos originarios que tiene que hacerse escuchar, tiene que hacerse escuchar con una propuesta. ¿Dónde está la propuesta? ¿Cómo? Por ejemplo, en Bolivia. En Bolivia empezaron la construcción del Estado plurinacional. No te olvides, ellos se definen como, se definieron como una revolución democrática y cultural y el Estado plurinacional de Bolivia, ¿sí? Plurinacional y pluricultural. Entonces, ellos sí incorporaron eso y empezaron a construir ese Estado, ¿no? con la participación de las comunidades, ¿sí? Ellos empezaron a un proceso de descentralización de, de territorial, reconociendo las autonomías, en fin, una serie de procesos que nosotros aquí ni siquiera hemos soñado todavía. Pero tampoco existe una, porque yo sí creo, ¿no? Que cuando, por ejemplo, se le demanda tanto a que correa, que correa, que no hizo esto, que no hizo esto otro, que no hizo el otro, que le faltó hacer esto, que le faltó hacer esto otro. Pero también, ¿dónde estaba la sociedad civil? ¿Dónde estaban las organizaciones campesinas, por ejemplo, para demandar y para plantearle cuestiones? ¿Dónde estaba el movimiento? ¿Dónde estaban los pueblos y nacionalidades? Más bien, se dedicaron a atacar y a confrontar y a, digamos, a estigmatizar y a oponerse rabiosamente, ¿no? También el gobierno no tuvo una comprensión, creo yo, ya te digo, yo creo que no tuvo una comprensión de esta problemática, fue una comprensión limitada, ¿no? De esta problemática y, este, sí, yo reconozco eso, yo reconozco que esa es una dimensión que no se trabajó a fondo y no sé si se folclorizó, creo que no no se desarrolló, ¿no? O sea, se quedó como una cosa en el papel, el buen vivir, el suma causa y algunos, algunos, digamos, miembros del gobierno, participantes del gobierno como René, por ejemplo, René Ramírez hizo algunos desarrollos sobre el suma causa y relacionándolo con educación superior, etcétera, etcétera, pero, digamos, y ahí a ejecutar cosas ya concretas en términos ya de ir hacia una construcción de un modelo, un nuevo modelo basado en el buen vivir, no, no hemos logrado eso todavía y, y pues eso es algo que no creo que depende solo del gobierno, me creo que depende, ya te digo, de una articulación entre, entre el Estado y la sociedad, la sociedad tiene un papel muy importante ahí. Claro, la sociedad, esa articulación que usted menciona es sumamente importante en la construcción de un proyecto político como son los progresistas de izquierda y obviamente tiene que ser una construcción política, un proyecto político a largo plazo, ¿no? Claro, claro. Usted debe conocer inclusive más que yo a pesar de que yo soy de acá, de la Amazonía, tengo el orgullo de decir que en los 90 mi padre fue uno de los primeros ideólogos académicos del Suma Causa y que lo propuso académicamente, pero quizá también porque ¿dónde recae también mi crítica al proceso de la Revolución Ciudadana, al primer proceso de la Revolución Ciudadana? Es, digamos, una traducción de desarrollo, pero desarrollo meramente economicista, ¿no? Cuando se habla de buen vivir, economicista, de acrecentar la clase media para tener más acceso a bienes y servicios y todo eso, sin embargo, como ya hemos planteado el Suma Causa y va mucho más allá porque es la construcción de una sociedad, que es la sociedad del Suma Causa, que es la sociedad de la vida en armonía, que es la sociedad del buen vivir, ¿no? como se dice. Sin embargo, y usted ya lo había mencionado antes, ¿por qué yo traigo esto a colación? Porque es también, debería, creo yo, ser parte del discurso político en Ecuador. Y yo quiero enfatizar aquí que el discurso político no solamente es el mes y medio o los dos meses de campaña que van a tener los y las candidatos y candidatas para el 2021, sino discurso político es también, creo que lo que hemos venido hablando aquí, ¿no? La visión sobre las instituciones del Estado, cómo viabiliza el Estado, las instituciones del Estado, los diferentes, o sea, el acceso a los derechos, las diferentes aristas, ¿no? También el gobierno mismo, cómo genera un discurso integrador, ¿no? Un discurso de todos los pueblos. Yo creo, yo siempre digo que es una causa y es la visión de todos los pueblos, pero sin embargo es algo no tomado en cuenta por un lado, vaciado de contenido por el otro, incluido en la academia, pero también existe esta folclorización del discurso político, ¿no? Y esta que ya usted ya mencionó, la folclorización también de, básicamente, yo que sé, estoy seguro que Guillermo Lazo tiene un asambleísta indígena, más allá de la final ideológica, porque para que vean que yo, aunque soy un ricachón de la élite de Guayaquil, soy incluyente con la diversidad ecuatoriana. Eso también es discurso político, quiero decir, no solo lo que se dice o lo que no se dice, sino los gestos, con quién tú te paras, quién tú pones en la rueda de prensa o quién tú pones en la presentación de tu plan de gobierno, ¿no? Entonces, eso creo que también podríamos tomar en cuenta como discurso político. ¿Cómo usted explicaría, digamos, de esa construcción de imágenes racializadas del discurso político? Primero, primero partir del hecho de que la población indígena no es homogénea, ¿no? Tenemos que reconocer que dentro de la población indígena hay una diversificación social, hay una diferenciación social, la categoría de diferenciación social que es la, digamos, el aburguesamiento o la proletarización de los sectores indígenas, ¿no? Entonces, tenemos, hay estudios que se han hecho sobre la burguesía indígena otavaleña, por ejemplo, ¿no? Que son sectores acomodados de comerciantes, de exportadores, de artesanos, ¿no? Que ya, digamos, es un sector indígena diferenciado. Tenemos una gran categoría de intelectuales, profesionales, indígenas, ¿no? Podríamos decir son sectores pequeños burgueses, clases, clases medias o lo que tú quieras llamar trabajadores asalariados no proletarios, profesionales, qué sé yo, ¿no? Que es un segmento importante que está presente en la burocracia, en organismos internacionales, ¿no? En el Estado, están integrados a través de ONGs, ¿sí? También tienes una masa de campesinos empobrecidos, proletarios, ¿no? Semiproletarios. Entonces, ya no estamos hablando del indígena del siglo XIX que estaba adscrito a las comunidades y que era un huasipunguero en la mayoría de los casos, ¿sí? Estamos hablando de una población indígena diferenciada que expresa intereses distintos, ¿no? Entonces, esta es una realidad, por eso es que se puede encontrar indígenas que se adhieren a las tesis de la derecha y tenemos ahí algunos legisladores que están ahí integrando las filas de los creos y así por el estilo, ¿no? Y que, obviamente, ahí hay intereses comunes, ¿no? Están, digamos, compartiendo quizás una comunidad ideológica, un proyecto político neoliberal a favor del neoliberalismo, qué sé yo, ¿no? Entonces, es decir, efectivamente puede ser que la burguesía, ¿no es cierto?, manipule esas imágenes y esas identidades, ¿no? Pero también, del otro lado, hay una política de identidad, un etiquetaje identitario, ¿no es cierto?, que también está mercantilizando su identidad, ¿no? Entonces, tienes, tienes, personas que ya han pasado por un proceso de mestizaje, pero vuelven a reinventarse con identidades indígenas, cambian de nombre, se afirman sus marcadores étnicos, ¿no? Y qué, y por qué lo hacen, porque, digamos, es políticamente correcto, digamos, ¿no? tiene, tiene ventajas políticas, porque ahora, pues, hay cuotas políticas, ¿no? Política de cuotas por identidad étnica, por discapacidad, por ser de mujer, etcétera, los pobres hombres, mestizos, están, están fritos, como decía un amigo, ¿no? Ahora soy, yo soy hombre y soy mestizo y estoy frito, no es tan así, pero, pero claro, ¿no? Entonces, claro, este etiquetaje, digamos, de esta reinvención, ¿no? De tu identidad, el adoptar de nuevo tus marcadores étnicos originales, cuando renegaste de ellos en un momento dado, ¿no? Entonces, es algo que puede, puede ser mercantilizable o políticamente adecuado, oportunísticamente tomado, entonces, hay este tipo de cosas. Es donde responde a intereses políticos y económicos de las élites, incluso eso, ¿no? Claro, entonces, ahí tú ves que, efectivamente, ahí podemos, podemos evidenciar, ¿no es cierto?, que hay terrenos de interés común, Y eso es lo que, lo que duele, ¿no? Duele, por ejemplo, que cinco legisladores de Pachacuti haya votado por la reforma tributaria, la ley tributaria, el 31 de diciembre de 2019, ¿sí? Es decir, ¿cómo es posible que después del levantamiento de octubre se vote a favor de esa ley, de ese proyecto neoliberal? Entonces, ahí ves, ¿no?, cómo, efectivamente, digamos, hay una contradicción, ¿no?, porque mientras los pueblos indígenas, en su gran mayoría, estructuralmente, están ocupando posiciones diferenciadas en razón de su condición indígena, de su condición étnica, de su herencia cultural, ¿no? Por otro lado, vemos que hay, digamos, grupos, dirigencias, yo diría que dirigencias, ¿no es cierto?, que están articulándose a los poderes dominantes, ¿no?, y están siendo funcionales a esos poderes dominantes. Entonces, ahí hay un problema, ¿no? Estamos pisando la realidad, ¿no? Ahí estamos pisando la realidad, cómo construir el suma causa como un proyecto político en el marco de esas complejidades. No solamente tienes un problema en el mundo de los mestizos, no solamente tienes un problema de folclorización en el mundo, en el mundo, digamos, de la clase dominante, incluso del mundo mestizo, si podríamos hablar, o hablar de mestizo, sino que también tenemos un problema del lado del mundo indígena y afrodescendiente, porque pasa lo mismo, ¿no es cierto?, esta diferenciación que genera terrenos de interés común en el que el proyecto, digamos, más avanzada de mayor, de mayor, digamos, contestatario, ¿no?, alternativo, también se ve bloqueado por ese tipo de dificultades, pero obviamente hay que avanzar y creo que esa es una tarea también de la intelectualidad, ¿no?, de la intelectualidad quichua, ¿sí?, de la intelectualidad mestiza que comprende esto, ¿no? Entonces, hay que empujar por ese lado también, porque si no, ¿cómo? O sea, no todos, no todos los, por ejemplo, la gente que hoy, hoy, hoy está en el progresismo, no todos tienen clara la película, es una cuestión compleja, ¿no?, es decir, esta es una cuestión que, que, que no le, no la tenemos todavía muy clara, ¿no? Yo quisiera leer, por ejemplo, alguna propuesta del, del, del movimiento indígena sobre esto, ¿qué propone el movimiento indígena sobre el estado plurinacional y pluricultural? No, no he leído nada, nada sobre eso, sobre el suma causa e incorporado a las políticas públicas, por ejemplo, ya concreto. Bueno, eso, eso creo que, que estaría pendiente, ¿no? Sí. Realmente, como nos ven en Facebook, me acaba de llegar un mensaje que me parece importantísimo, porque más quiero saludar, porque nos están viendo desde Sarayacu, desde la selva, donde son, Ay, qué clévere, qué clévere. Específicamente a Franco Tulio Viteri Hualinga, él es primo mío y un importante dirigente de Sarayacu, y él comenta, ¿no?, y me parece importante justo con lo que usted decía, es verdad, debemos movilizar las propuestas con el estado para hacerles comprender argumentadamente y con las leyes, pero necesitamos alfabetizar al estado y la sociedad sobre los conceptos que usamos al plantear el estado plurinacional, incluso el pueblo indígena, que también actuamos con tintes excluyentes, dice, ¿no? Y eso es importante porque yo le quería preguntar a usted sobre el discurso político, también existe un discurso de los, de los oprimidos, no solo, no solo, perdón, un racismo de los oprimidos, no solo un racismo de los opresores, pero también un racismo de los oprimidos y no sé si quizá tiene alguna reflexión al respecto, ¿no? Porque no podemos, no creo que es una vía de una sola línea, de una sola dirección. Bueno, hay, hay un, hay sentimientos de, que se acumulan, ¿no? La, la experiencia de, de haber sentido rechazo, odio, tantos siglos, ¿no? Discriminación, sobre todo en la sierra. Yo pienso que en la Amazonía menos, ¿sí? Y en Esmeraldas, por ejemplo, pese a que hubo experiencia de esclavitud, Esmeraldas se considera la provincia libérrima porque nunca fue conquistada. ¿Qué es la provincia? ¿No? Entonces, y la Amazonía pasó más o menos lo mismo, ¿no? El territorio indígena del Pastaza, por ejemplo, las poblaciones que están lejos, ¿no? En el Curará y Sarayacu no conocen esas experiencias, ¿no? Entonces, tienen, tienen una, una altivez impresionante. A mí me impresionó mucho esa, esa altivez que tienen las poblaciones indígenas amazónicas, ¿no? Que, que es, es propia, es auténtica, es original, porque no fueron conquistadas, ¿no? Entonces, en el sentido de que fueron, como, como fueron conquistadas las, las poblaciones indígenas en la, en la sierra, quiero decir, ¿no? no es que no, también no fueron ahí los caucheros y las, las de, ¿cómo se llama? No hubieron reducciones, por supuesto, estuvieron los colonizadores también, pero no al nivel que estuvieron aquí en la sierra, ¿no? Entonces, en ese sentido, este, pienso que, que, que sí, efectivamente, hay una acumulación de, de resentimiento, ¿no es cierto? de, de, de sentimientos negativos, mucha desconfianza, ¿no? Se puede percibir, ¿no? Que es algo que podemos entender, ¿no? Porque yo lo, mira, yo he estado, por ejemplo, en Europa, ¿no? Y he sentido discriminación, ¿no? Estando 15 días, ¿no? 15 días, y, y es una cosa espantosa, 15 días, y, y no, no me gusta Europa, de nada, de ninguna manera, ¿sí? Porque no quiero la discriminación, no quiero sentir que soy despreciada, porque soy sudamericana, ¿sí me explico? Es, es una sensación espantosa, sentirse rechazada, sentirse despreciada, sentirse un otro, un otro, digamos, menospreciado, ¿no? Y es algo, es una cosa tan sutil, ¿no? Tan sutil sentir eso, ¿no? Que, evidentemente, yo soy muy sensible a ese tipo de cosas, ¿sí? Entonces, me imagino que, que, que si una población por siglos, ¿sí? Vivió eso, y, y por siglos tuvo que resistir eso, y tolerar eso, y aguantar eso, ¿sí? eh, genera eso, una, una desconfianza, ¿no? Un resentimiento, y, 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 y un rechazo, ¿no? Entonces, obviamente que sí, que puede, puede percibirse, puede percibirse sobre todo la desconfianza, ¿no? Sobre todo la desconfianza, de no saber, por ejemplo, yo como mestiza, ¿no? puedo sentir una, la desconfianza, de, de, amigos, de amigas indígenas, eh, que, que, que pueden no estarme, teniendo confianza, la total, la confianza total que podrían tenerme, si fuera una indígena igual, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues, eso es algo que se teje durante siglos, ¿no? Y que, y que tiene que irse, como te digo, modificando también en un proceso, las nuevas generaciones son las que tienen que ser las portadoras de ese cambio, ¿no? Por eso, pues, el hecho de que la, la población indígena, los jóvenes, y las, y los jóvenes accedan a la educación, se conviertan en profesionales, accedan, hablen otros idiomas, ¿sí? Compitan en igualdad de condiciones, ¿no? Es decir, eso también va empoderando a la población, ¿no? Va empoderando a la población, y sean líderes y lideresas, dirijan a sus comunidades, dirijan sus organizaciones, sus partidos, sus movimientos, eso es muy importante, ¿no? Definitivamente creo que, se puede construir un nuevo discurso político en este caso desde la visión política de suma causa y que propone todo un modelo de sociedad para hablar en términos beberianos, es decir, que es un tipo ideal de sociedad, ¿no? Y yo creo que es indispensable, yo creo que también el, la reagrupación progresista, que está ocurriendo ahora de cara a las elecciones de 2021, en su discurso político y en su plan de gobierno, yo creo que debería incorporar de una manera más minuciosa, tal vez de una manera más rigurosa, este proyecto político que es de suma causa, pero también, creo yo, una agenda política amazónica que sobrepase los temas del extractivismo, que sobrepase el folclorismo que nosotros hemos discutido hoy, Erika, me parece a mí fundamental, así que, si alguien del progresismo ahora que entra en campaña, además a quien yo voy a apoyar, es mira y escucha esto, exhorto a que, a que hagan una agenda política amazónica a largo plazo, en esta construcción, ¿no? de la sociedad, del buen vivir, del suma causa, Erika, realmente yo agradezco muchísimo su... Pero ahí quisiera decir algo, más bien, lo importante sería que la intelectualidad amazónica, progresista, genere esas iniciativas y haga llegar esas iniciativas. Totalmente. Porque, obviamente, eso me parece importante, porque, porque, ¿qué se puede? O sea, el problema es que aquí tenemos que arrimar el hombro, arrimar el hombro, porque, porque si no lo hacemos, entonces, evidentemente, nos van a arrasar, nos van a arrasar y nos van a quitar el futuro, el futuro de nuestras, de nuestros hijos, de nuestros nietos, y bisnietos, ¿sí? Entonces, indudablemente, porque el modelo neoliberal, tal como ellos quieren implementar, viene por todo lo que, lo que, lo que, viene por todo, ¿sí? Viene por todo, y no les importa nuestra vida, no les importa nuestro futuro, no les importa nuestro bienestar. Yo digo que, que el neoliberalismo y el proyecto de la derecha, es la expresión de ese proyecto, son los cadáveres tirados en Guayaquil. Para mí es eso, la expresión más, más, digamos, descarnada de lo que es la política neoliberal, que este gobierno ha llevado, y que ha sido, digamos, la expresión de la, el mundo, el mundo oligárquico, de las fuerzas oligárquicas, y de los partidos de la derecha, ¿no? Así es, así es. Yo concuerdo totalmente con, con usted, Erika, se está trabajando aquí en la Amazonía, se está trabajando para eso, porque creo que se presentan nuevas oportunidades históricas, que se pueden enmendar del proceso anterior, ¿no? Que se pueden enmendar, que se pueden sumar, entonces, se está trabajando en eso. Yo quiero agradecerle muchísimo, Erika, por haber, por su tiempo, por haber compartido con nosotros esta guayusa política, esta guayusa opina, y espero que no sea la última vez, siempre es importante ir desentrañando temas que parecen que, que no son muy, muy coyunturales, ¿no? Estamos muy acostumbrados a la coyuntura, que en la mañana sale una noticia, y en la tarde ya no es noticia, porque sale otra, pero hay que realmente desentrañarnos como sociedad, justamente para, para tomar decisiones trascendentales, como la que será en febrero de 2021, ¿no? Elecciones cruciales, y también voy a construir, no solo desde el Estado, sino desde la sociedad, desde el tejido social, desde las organizaciones sociales, indígenas, de base, un proyecto de país a largo plazo, que sobreviva el cambio de gobierno. Realmente le agradezco mucho, Erika, no sé si tal vez tenga un mensaje final. Bueno, amigos y amigas guayusas, de la Amazonía, un gusto haberme comunicado con ustedes, por lo menos de manera virtual, pero parece que es más fácil comunicarse de manera virtual que física, ¿no? Por lo menos estoy llegando a estos compañeros y compañeras de Sarayaku, ¡qué lindo! Saludos a todos y todas por allá, un gran cariño, una gran admiración por toda su historia, ¿sí? Por toda su historia. Y pues, digamos, bueno, espero pues que también sean fuerzas muy activas en la colaboración, en el pensar, digamos, suma causa en este proceso para, justamente lo que dice Akangau, Akangau o Akangau? Akangau. Akangau, lo que dice Akangau es que me parece importante, ¿no? Que estén produciendo, que estén produciendo, que estén generando iniciativas que puedan aportar para ampliar esta visión del progresismo hacia el buen vivir, ¿no? Y que ese buen vivir se incorpore ya no como un añadido o como algo postizo, sino como algo que realmente le dé un cuerpo al nuevo proyecto o al proyecto progresista o al nuevo, al desarrollo de ese proyecto progresista. Eso sería. Muchas gracias a ti por invitarme y por este diálogo. Gracias. Igualmente, Erika, siempre importante escuchar sus lúcidos análisis y visiones sobre el país, tanto presente como a futuro. Guayuceros y guayuceras, gracias siempre por acompañarnos. Saludos a todos y todas quienes se han conectado aquí desde Sarayaco. Franco le manda saludos, Erika. Gracias, gracias. Yo también. A todo mi aido de Sarayaco, los invito a seguir Guayusa Política el otro miércoles, así como a todos los guayuceros y guayuceras que nos ven desde Estados Unidos, nos ven desde Quito. Así que muchas gracias y estaremos, mirándonos y escuchándonos el próximo miércoles. Gracias, guayuceros y guayuceras. Gracias. 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 Gracias.